Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar titulado Energía para Cocinar y Cambio Climático. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la Red Latinoamericana y del Caribe de Cocinas Limpias y del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid en España, en las personas de Candela de la Sota, Julio Lumbreras y Javier Mazorra. Candela, Julio y Javier son especialistas en la evaluación y sistematización de iniciativas relacionadas con la búsqueda de soluciones limpias y sostenibles para cocinar. Dentro de este ámbito tienen experiencia en el estudio de impactos en la igualdad de género, la contaminación del aire en el interior de las viviendas, testeo de la eficiencia y emisiones de tecnologías de cocinado, aceptación y uso de las personas usuarias. Han participado en proyectos en diferentes países de América Latina, África, Susa Arianna, en colaboración con empresas, ONG y administraciones públicas. Antes de iniciar el webinar, es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a los expositores a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalice la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este seminario está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida a Candela, Julio y Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adelante. Hola, buenos días a todos. Yo soy Javier Mazorra y le doy la bienvenida en nombre de todo mi equipo, ya que voy a ser yo la persona que va a comenzar con la presentación para luego hacerle la palabra a mi compañero Julio Lumbreras y finalizará la misma, esta presentación, este webinar, mi compañera Candela de la Sota. Bueno, como bien ha dicho Marisol y muchas gracias por su introducción y por ofrecer esta plataforma a Olade para realizar este webinar. El tema que nos ocupa hoy es la energía para cocinar y su relación con el cambio climático. La estructura que vamos a seguir a lo largo de la presentación va a ser la siguiente. Primero, vamos a ver qué presentaremos, cuáles son las organizaciones que participan en este webinar. Luego haremos una aproximación general al problema mundial de la falta de acceso a la energía para cocinar y su relación con los objetivos de salud sostenible y el Acuerdo de París. Y además, finalizaremos con, viendo cuál es la relación concreta entre la energía para cocinar y cambio climático. Estaríamos en quedarnos 45 minutos y dejar finalmente unos 15 minutos para preguntas. Los objetivos de este webinar son principalmente presentar la magnitud del impacto en el cambio climático del uso de la energía para cocinar y además discutir cuál es el potencial de mitigación concreto de las cocinas eficientes y los combustibles alternativos que se pueden utilizar para cocinar este problema. En cuanto a la presentación, en primer lugar, nos gustaría introducir a la red latinoamericana y del Caribe de cocinas limpias, que es una red formada por organizaciones de toda Latinoamérica que realiza esfuerzos y cooperación técnica entre países de Latinoamérica y Caribe para hacer frente a la problemática del acceso a energía limpia para la cocción de alimentos en la región. Asimismo, también en la misma se pueden agrupar personas individuales o algunas empresas y organizaciones interesadas en la temática. Principalmente se realiza una actividad de intercambios de experiencias y dentro de la misma y liderado por el IT de UPM, al que pertenecemos los ponentes de hoy, y el Instituto de Investigación en Ecosistemas Sostenibles de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha creado en los últimos años un grupo interuniversitario que busca desarrollar actividades innovadoras de investigación, formación y difusión de estudios en la temática de energía para cocinar. En este punto, me gustaría introducir a la organización a la que pertenecemos, tanto Julio como Candela como yo, que es el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Es un centro capital de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se agrupan distintas organizaciones, distintos investigadores de más de 20 grupos de investigación, al tratando 200 miembros y que colabora de manera interdisciplinar con una red de instituciones y organizaciones de todo tipo en la búsqueda de aplicar la innovación a la resolución de problemas para contribuir al desarrollo sostenible. Especialmente, con especial atención a todas las disciplinas de carácter técnico e ingeniería, desde la cultura energía, aguas, comunicaciones, etcétera. Y ahora mismo es el centro que canaliza e impulsa la contribución de la Universidad Politécnica de Madrid a los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez que nos hemos presentado, vamos a comenzar a aproximarnos al problema. En primer lugar, hay que señalar que durante el año 2015 se han vivido dos momentos fundamentales. Por un año, por un lado, se finalizó el periodo establecido para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo del milenio y se aprobó los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, se alcanzó por primera vez un acuerdo global sobre cambio climático, el conocido como el acuerdo de país. Esta nueva agenda supone un hito único, ya que por primera vez en la historia de una humanidad se alcanza un acuerdo global en el que se establecen al mismo nivel el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. De esta manera, el siguiente punto que tenemos que analizar es cuál es la relación de acceso a la energía para cocinar con estas dos nuevas agendas. En primer lugar, en los objetivos de desarrollo del milenio, la energía no era considerada como un objetivo, sino como un medio. Mientras que en la nueva agenda de objetivos de desarrollo sostenible, la energía un objetivo propio, el objetivo número 7, y donde además, en el presupuesto, el acceso a energía en las zonas donde no se posee energía es un punto fundamental. Además, ¿cuál es la magnitud de este problema? Pues en primer lugar hay que decir que actualmente más de 1.200 millones, casi 1.200 millones de personas carecen de acceso a la electricidad y alrededor de 2.800 millones de personas, casi un 40% de la población carece de acceso a fuentes de energías modernas para cocinar. Y este problema se concentra principalmente en términos absolutos en China y en India y en términos porcentuales en África subsahariana. Además de tener una clara relación con el objetivo de desarrollo número 7, el acceso o la falta de acceso a energía para cocinar tiene un impacto sobre muchos de los objetivos considerados dentro de la nueva agenda, como pueden ser la reducción de la pobreza, la eliminación del hambre, la salud y el bienestar, la educación de calidad o la igualdad de género, entre otros muchos. A continuación, en esta primera parte de la presentación, veremos de manera somera cuál es la relación con el impacto, y posteriormente nos centraremos en el punto central de este webinar, que es la relación entre la energía para cocinar y el cambio climático, que se manifiestan a través del Acuerdo de París y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. En cuanto a la magnitud del problema, anteriormente vimos que este se centraba principalmente en África subsahariana y China e India. Pero aún así, este es un problema que tiene una gran importancia aún en muchos de los países de América Latina, alcanzando en todo el continente un 15% de la población que aún utiliza fuentes tradicionales de energía para cocinar. Además, las predicciones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía estiman que para el año 2030 apenas habrán producido grandes cambios en este punto y solo se habrán cubierto apenas una decena de millones de las personas que aún carecen de acceso a la energía para cocinar en el caso de América Latina, mientras que la progresión mundial será bastante poca. De esta manera, y teniendo un primer esquema general, vamos a ver cuáles son los principales impactos que se derivan de la cocción con fuentes tradicionales. En primer lugar, esta cocción se caracteriza porque se realiza con una gran ineficiencia energética de la misma y supone un gran consumo de combustible. Estas dos características están relacionadas con una serie de impactos directos que sufren principalmente las personas que se encuentran cerca de la cocina. En primer lugar, tiene un gran impacto sobre el medio ambiente debido a que genera una gran emisión de combustión incompleta y por lo bastante una contaminación del aire, aparte de las consecuencias de las emisiones de gas y ganaderos y además por su gran consumo de combustible, está directamente relacionado con la deforestación. En cuanto a la salud, producen alrededor de 4,3 millones de muertes prematuras debido a la emisión de contaminantes durante la quema de combustible sólido y además suponen un gran número de enfermedades crónicas. Estos problemas de salud afectan principalmente a las mujeres, con lo cual su impacto sobre las mismas y el empoderamiento de género es grande, no solo debido a estos impactos en salud, sino también debido al tiempo empleado en la recolección y el cocinado. Además, también tiene un gran impacto sobre los medios de vida de la familia debido, por un lado, a los ingresos familiares que se destinan para la compra de combustible en algunos casos o por los impactos económicos derivados del resto de los impactos que hemos visto anteriormente. A modo de ejemplo, a continuación vamos a ver algunos datos relevantes en cada uno de los impactos que hemos visto a continuación. Como comentábamos, actualmente al año mueren alrededor de 4,3 millones de personas debido a la contaminación interior de la vivienda. Esto supone más muertes juntas que las debidas a malaria y tuberculosis. Esto supone además 11.000 muertes diarias, de las cuales más de la mitad corresponde a niñas y niñas menores de 5 años. ¿Pero por qué se producen estas muertes? Se producen principalmente por la emisión de contaminantes debido a procesos de combustión incompleta, como pueden ser el material particulado y el monóxido de carbono, dando lugar a enfermedades como pueden ser bronquitis crónica, cánceres de pulmón, en el caso de cuando se cocine con carbón, y infecciones del tracto de la interior. Esto, de las 4,3 millones de muertes, se deben únicamente a la contaminación en el interior de la vivienda, pero a este número de muertes hay que sumar otros 3,7 millones de muertes debido a la contaminación exterior, en la cual también tiene una contribución a estas prácticas de cocinado. Por lo que se alcanzan al año unas 8 millones de muertes prematuras debido a la contaminación del aire. En cuanto a los impactos económicos derivados de la falta de acceso a energía, a fuentes modernas de energía para cocinar, cálculos del Banco Mundial cifran que anualmente este impacto puede alcanzar entre 24.000 y 222.000 millones de dólares anuales, sumando los efectos económicos, considerando el tiempo malgastado en la recolección de leña y en el cocinado, impactos medioambientales y también el coste económico de estos impactos en salud, tanto la mortalidad como la morbilidad. Además, en cuanto al impacto económico que estas prácticas tienen dentro de la familia, en muchos casos el porcentaje de los ingresos familiares destinados a obtener energía para iluminarse y cocinar supera ampliamente el 7%, que es el límite que marca en algunos casos el Banco Mundial como límite para emplear en este tipo de necesidades. Aparte de los impactos económicos, también hay que hacer impactos sociales, que son principalmente percibidos por mujeres. En estas dos gráficas que podemos a continuación, vemos el tiempo empleado por las familias en la preparación de la comida y en la recolección de combustible, que están muy relacionados en este tiempo con la ineficiencia de la combustión que se produce y el gran consumo de combustible. Como podemos ver, en la mayoría de los países, aunque en el segundo caso de la recolección existe mayor variabilidad, son principalmente las mujeres las responsables de esta área. Esto, por lo tanto, nos hace pensar que la energía para cocinar es un problema que está directamente relacionado con la desigualdad de género. En primer lugar, porque las mujeres son las principales responsables del cocinado y de todas las actividades relacionadas con el mismo, por lo cual, hasta el tiempo se ceba sobre las mismas, restando tiempo para la asistencia a la escuela u otras actividades, ya sea de formación o de generación de empleo. Por lo tanto, los problemas de salud, tanto derivados de los contaminantes como de la carga de leña, son principalmente las mujeres y las niñas los que lo sufren. Para que nos hagamos una idea, en África, las mujeres caminan de media a una distancia de 3 kilómetros con carga de 20 kilogramos de madera para asegurar las necesidades energéticas de su familia durante una semana. Y además, las grandes distancias que deben recorrer para obtener la madera tiene una consecuencia en ataques y violaciones. Esto es especialmente relevante en ciertas áreas, en conflictos o en situaciones de huidado humanitaria. Una vez que ya hemos visto un mapa general de cuál es la malitud del problema al que nos enfrentamos y alguna serie de consideraciones generales, nos vamos a centrar finalmente en el punto fundamental de este webinar, que es cuál es la relación entre el acceso a energía para cocinar y el cambio climático. Le cedo la palabra a continuación a mi compañero Julio Lombrera y muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias también por la atención en este webinar y gracias Javier por toda la presentación anterior y como decía Javier, ahora vamos a centrarnos en los efectos del cocinado. Después de ver todos los impactos generales, vamos a centrarnos en los efectos sobre el cambio climático. Entonces, en primer lugar, cuando se produce un cocinado, fundamentalmente hay dos emisiones. Una de CO2 no renovable debido a la combustión de la biomasa procedente de los bosques y otra parte de los gases que se emiten en el dispositivo de cocinado, es decir, en la cocina. Respecto a lo primero, básicamente, como veremos ahora con detalle, entraremos en cada una de las dos partes, se produce un CO2 no renovable cuando se emiten CO2 por la combustión de la biomasa proviniendo de unos bosques que no se generan renovablemente. Y en el segundo caso, se produce la combustión de esta biomasa, fundamentalmente en el interior de las viviendas y esos gases que se emiten son fundamentalmente metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y aerosoles, fundamentalmente lo que se denomina como black carbon o carbono negro y organic carbon o carbono orgánico. El conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero de la quema de biomasa en las cocinas es del 2% a nivel mundial de todas las emisiones mundiales. Sin embargo, si ya entramos en algunos de los compuestos específicos, como el carbono negro, el black carbon, suponen el del 18% al 30% de las emisiones globales. Y si hablamos en términos de potencial de calentamiento, de forzamiento antropogénico, estas emisiones suponen del 2% al 8%. Y ahora vamos a entrar en particular en cada uno de ellos. En primer lugar, al quemar la biomasa se produce CO2 no renovable cuando se quema de forma insostenible la madera de los bosques. Si la madera se recolectara sosteniblemente, de manera que la regeneración de los bosques fuera igual a la quema de la madera en las viviendas, no se produciría CO2 porque entraría en el ciclo del carbono. Sin embargo, cuando la recolección es insostenible, se produce una emisión neta de CO2, que es lo que se considera en estos casos. Y esta recolección insostenible se puede ver en este gráfico, que es un problema bastante importante en la mayor parte del hemisferio sur. Como ven en el gráfico, en América Latina prácticamente no hay muchos problemas de uso no renovable de la madera, excepto en algunos lugares en particular como Haití. Sin embargo, en África subsahariana y en Asia hay algunos problemas relevantes en algunas zonas, como se ve ahí Burundi, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda y Uganda en África y en unas zonas extensas de Asia, fundamentalmente Bangladesh, Pakistán y Nepal, pudiendo llegar a un valor global del 24 al 35% de toda la leña usada a nivel mundial que no es renovable. Si analizamos en particular los sitios donde la renovabilidad es más baja, se ve en el siguiente gráfico, FNRB quiere decir la fracción de biomasa no renovable, es decir, la fracción de biomasa que emite ese CO2, pues se ve que las zonas donde se produce un mayor uso de biomasa no renovable es sobre todo en Asia y en África subsahariana. También, además, esa biomasa no solo es insostenible cuando se consume para su uso directo, sino también cuando se consume para generación, la producción de carbón vegetal. Aquí tienen algunas imágenes de un uso insostenible de la biomasa para carbón vegetal, donde además no solo se producen unas emisiones por el uso insostenible de la biomasa de los bosques, sino también por la propia producción del carbón vegetal, llegándose a muchas emisiones en ese proceso de producción. Por otra parte, la segunda emisión de gases de sustancias de efecto invernadero importante es en el dispositivo del cocinador, en la propia cocina. Entonces, ahí esas emisiones se producen fundamentalmente por una combustión ineficiente de la biomasa, que da lugar a lo que se denominan productos de combustión incompleta, que como hemos comentado antes son metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y material particulado fundamentalmente, que tienen la característica de ser, por una parte, dañinos para la salud, generando problemas fundamentalmente respiratorios, pero también cardiovasculares, y por otra parte, fomentan el calentamiento global al tener una capacidad de absorción de la radiación. En particular, son interesantes dentro de estos compuestos, que son los que se llaman los contaminantes climáticos de vida corta, que es lo que responde a ese acrónimo CCVC, contaminante climático de vida corta, que son aquellos agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y a la vez degradan la calidad del aire y que se llaman de vida corta porque permanecen en la atmósfera un periodo relativamente corto de tiempo, desde unos días, algunas semanas o pocos meses, en comparación con el principal gas de efecto invernadero, que es el CO2, que la vida media, su permanencia media en la atmósfera es de 100 años. Y como tienen ahí, se consideran contaminantes climáticos de vida corta, los compuestos que hemos comentado anteriormente, más el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos, que después mi compañera Candela comentará con más detalle en las siguientes transparencias. Los principales impactos de estos contaminantes son, que aunque parezca sorprendente, son los responsables de más del 30% del calentamiento global, llegando a algunos estudios más recientes a considerar que suponen hasta el 45% del calentamiento global actual. Por tanto, son una funa de las fuentes más relevantes de cambio climático. Además, son los principales responsables del cambio climático a corto plazo. Es decir, estos contaminantes generan ese efecto invernadero en el momento en el que se emiten directamente y durante su permanencia en la atmósfera, que es más breve. Y, por tanto, son muy interesantes a la hora de combatir el cambio climático a corto plazo. Y, además, tienen algunos impactos localmente importantes en regiones sensibles del planeta, como los glaciares. Como comentará también Candela más adelante, al depositarse sobre la superficie, que facilitan o aceleran el derretimiento. Y, además, son unas sustancias que generan un daño significativo para la salud, la agricultura y el medio ambiente. ¿Dónde se emiten estos contaminantes? Pues, tanto en el interior de las viviendas, como hemos dicho ahora, con ese uso de la biomasa, como también en el exterior, por la combustión de combustibles fósiles, en el transporte rodado, en las industrias, en la generación de energía, etc. En resumen, los impactos del uso tradicional de biomedicía en cambio climático son muy grandes y, como ven aquí, suponen el 55% del uso mundial de la madera, suponen el 2% de las emisiones globales de gasto de efecto invernadero y el 25% de las emisiones de carbono negro o black carbon. Y, ¿cómo podemos atajar este problema o cómo podemos ir dando alternativas para mejorarlo? Pues, básicamente, utilizando cocinas eficientes o cocinas limpias, que es un poco lo más interesante de este webinar, cómo podemos ir resolviendo el problema. ¿Esto por qué es? Porque una cocina eficiente lo que consigue es, como su propio nombre indica, dar lugar a una combustión más eficiente y, por tanto, se reduce, por una parte, el consumo de leña, de biomasa y, por otra parte, se produce unas menores emisiones de productos de combustión incompleta. Por tanto, por una parte, como ven en la parte izquierda de la transparencia, por una parte, reducimos esa emisión de CO2 no renovable por el uso de la biomasa forestal y, por otra parte, al generar menos emisiones de productos de combustión incompleta, mejoramos también la salud y, a su vez, disminuimos esas emisiones de contaminantes climáticos de vida corta. Hay muchos tipos de cocinas eficientes. Aquí tienen algunas figuras. Ahora mismo no podemos entrar en eso y pueden consultar la bibliografía y estamos a su disposición para darles más información sobre algunas cocinas específicamente. Pero, a nivel general, lo que sí que es interesante es que la relación entre el coste de estas tecnologías y la eficiencia para mitigar el cambio climático es una relación muy positiva. Aquí tienen una transparencia en la que pueden ver el efecto en el eje de las X, en el eje horizontal pueden ver la cantidad de CO2 equivalente que consigue mitigar, reducir cada tecnología y, en el eje vertical, tienen el coste. Entonces, pueden ver, en azul, que las cocinas eficientes son el sistema que tiene una mejor relación coste-efectividad porque el coste no solo no existe, sino que es negativo. Se producen unos ahorros de costes asociados al ahorro de ese combustible y la reducción de las emisiones de CO2 es significativa y, por tanto, es una de las tecnologías a nivel global más interesantes para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, el potencial de mitigación de estas tecnologías depende de muchos factores, como ahora a continuación va a seguir exponiendo mi compañera Candela de la Sota. Gracias a todos por su atención. Hola, muy buenas tardes. Gracias a Julio, a Javi y a Marisol por la presentación. Voy a continuar... No sé cómo hacer para quitar ahora. Voy a continuar centrándome un poco en cuál es el potencial de mitigación de cambio climático de las cocinas eficientes. Como ha comentado Julio, estas tecnologías son una opción coste-efectiva para mitigar el cambio climático, pero dicho potencial depende de múltiples factores. En primer lugar, depende del tipo de cocina o de estufa, puesto que cada modelo conlleva una determinada reducción del consumo de combustibles y una determinada reducción de emisiones de sustancias de efecto invernadero. En segundo lugar, el potencial de mitigación va a depender del tipo de combustible empleado. Por ejemplo, el carbón vegetal es un combustible que se caracteriza por tener unas emisiones de material particulado inferiores a las de la leña, pero sin embargo tiene unas emisiones de monóxido de carbono más elevadas. Las diferencias en las emisiones también pueden ser muy grandes entre las diferentes especies forestales, ya que ciertas características como la densidad de la leña o contenido en lignina u otros componentes afectan también de forma importante al tipo de emisiones que se producen durante la combustión. También influyen de forma importante las condiciones ambientales y el tipo de uso que se dé a la cocina. Por ejemplo, si las actividades de cocinado se llevan a cabo en el exterior o en cocinas que dispongan de chimenea, todas las emisiones se van a emitir directamente a la atmósfera. Sin embargo, si el cocinado se realiza en lugares cerrados y poco ventilados, gran parte de esas emisiones se quedarán retenidas en el interior de las viviendas. Por último, también comentar que es muy importante la cantidad de emisión de ciertos contaminantes que tienen un especial potencial de calentamiento global, como es el carbono negro o black carbon, que antes se anunció un poco Julio y que voy a explicar ahora un poco en detalle. El black carbon, que también se conoce como carbono negro, carbono elemental o más comúnmente como yin, es un aerosol o material particulado que se produce durante los procesos de combustión incompleta. Es un contaminante climático de vida corta que permanece en la atmósfera de unos tres u ocho días y, sin embargo, se considera el segundo contribuyente al calentamiento global después del dióxido de carbono. La buena noticia es que, dada su corta permanencia en la atmósfera, reducir las emisiones de black carbon tendría un efecto muy rápido sobre su concentración atmosférica, pudiendo incidir de forma relativamente rápida en el clima, en contraste a lo que sucede con las emisiones de otros contaminantes como el CO2, que como comentó antes Julio, tarda unos 100 años en desaparecer de la atmósfera. La razón de la que, por las razones por las que el black carbon es el segundo mayor contribuyente al cambio climático, a pesar de residir muy pocos días en la atmósfera, es que este contaminante, esta sustancia, tiene un triple efecto único. En primer lugar, cuando es transportado por el aire, esta sustancia, que es de color oscuro, absorbe la luz solar y la vuelve a irradiar a la atmósfera en forma de calor. Además, también afecta de forma importante en la formación de las nubes y los patrones de turbiosidad de una forma, además, bastante compleja. Lo que se supone que sucede, aunque no está muy claro, es que las nubes con elevada cantidad de black carbon resultan menos reflexivas de lo normal, ascienden a diferentes niveles atmosféricos y de esta forma se alteran la localización y los patrones de las lluvias. En tercer lugar, cuando el black carbon cae sobre la nieve o sobre los hielos, lo que hace es oscurecerlos, haciendo que absorban más luz solar, haciendo que estos se calienten y que, por tanto, que se acelere su derretimiento. Es importante destacar que el black carbon no afecta, o el carbono negro, no afecta de forma igual en todas las regiones del mundo. Depende mucho de la región en la que se emita. Siendo las zonas más vulnerables, las zonas del Ártico y Asa, principalmente en el Himalaya y la miseta tibetana. Hay estudios recientes que desvelan que el black carbon está jugando un papel muy importante en la reducción de las capas de hielo de los glaciares del Himalaya y un estudio muy reciente desarrollado por la NASA ha revelado que más de la mitad del calentamiento del Ártico en los últimos 30 años se debe al hollín. Además, la influencia del black carbon sobre la formación de nubes y las lluvias tiene grandes efectos a nivel regional y local y se ha visto que el aumento de concentración de black carbon en las nubes afecta y modifica los patrones de los monzones en Asia. El hecho de que el black carbon tenga múltiples efectos en el cambio climático y que estos, además, dependan de la región donde se emitan, dificulta de una forma importante determinar con precisión cuál es el efecto de este contaminante en el cambio climático. Y, además, hay otro factor que dificulta esta medición o esta determinación del potencial del cambio climático y es que el black carbon no se emite solo. Se emite siempre acompañado del carbono orgánico, que son partículas que tienen un color blanco de color, un color de blanco a marrón y que tienen la característica de reflejar la luz del sol hacia el espacio y, por lo tanto, tienen un carácter de enfriamiento que tiende a convencer el efecto de calentamiento del cambio climático. En cuanto a las principales fuentes de emisión de black carbon, destacan la quema de biomasa a cielo abierto, la quema de biomasa a nivel residencial con tecnologías tradicionales para colectarse o cocinar, los motores diésel para el transporte y para la luz industrial, los procesos de generación de energía y los procesos industriales, como podéis ver en este esquema. En el año 2000, las emisiones totales globales de black carbon se estimaron en torno a los 8,4 millones de toneladas, siendo Asia, África y América Latina las regiones con mayores cantidades de emisión de black carbon. Más concretamente, las principales regiones emisoras de black carbon, según los estudios más recientes, son en Asia la llanura del Indo-Ganges, el este de China y el sudeste asiático, en África, la zona de África subsahariana y en América Latina, los países de Centroamérica, Brasil y Perú. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, en el que se explica el porcentaje de contribución de cada fuente, la quema de biomasa a nivel residencial supone en torno al 25% de las emisiones totales de black carbon, solo por detrás de la quema de biomasa a fuego abierto. Por tanto, el uso de cocinas eficientes o limpias que disminuyan las emisiones de black carbon, pues podría tener importantes impactos positivos en la reducción del calentamiento global a corto plazo, además de producir múltiples co-beneficios en salud, en igualdad de género, en económicos y otros beneficios de tipo social. En este gráfico se muestran las emisiones de sustancias de efecto invernadero, de las principales sustancias de efecto invernadero asociadas a la quema de biomasa a nivel residencial. En concreto, aquí se presentan los resultados, las emisiones de cinco cocinas analizadas en un estudio llevado a cabo en Malawi, en África subsahariana, y en el eje horizontal se presentan los cinco modelos de cocinas de izquierda a derecha. La primera se refiere a la cocina tradicional, la segunda son las emisiones de una cocina mejorada básica hecha en cerámica. Las dos siguientes, nombradas con los nombres de ACE y Philips, se refieren a dos gasificadores de biomasa. Los gasificadores son unos dispositivos que convierten la biomasa sólida en un gas que posteriormente se quema de una forma controlada. Y por último, LPG son las cocinas del gas licuado del petróleo. En el eje vertical tenemos las toneladas de CO2 equivalentes de cada contaminante y para cada cocina, que se han obtenido multiplicando la cantidad de emisiones de cada uno de esos contaminantes por su correspondiente potencial de calentamiento global. Este potencial de calentamiento global, o que también se llama GWP por sus siglas en inglés, es una medida para saber cuánto calor puede ser atrapado por una determinada sustancia de efecto invernadero. Y se compara con una sustancia de referencia que es normalmente el dióxido de carbono. Entonces, cada sustancia de efecto invernadero tiene su propio potencial de calentamiento global que puede ser calculado para periodos de 20, de 100 o de 500 años, aunque normalmente lo más habitual es determinarlo para los 100 años. Por ejemplo, el potencial de calentamiento global para el metano es de 28,5 y esto quiere decir que la emisión de una tonelada de metano es equivalente a emitir 28,5 toneladas de CO2. Entonces, una vez explicados estos conceptos básicos, podemos analizar un poco esta gráfica. Vemos en color verde las toneladas de CO2 equivalente de carbono orgánico, en color las rayas naranjas son el CH4 o metano, las rayas negras y blancas que corresponden al CO2 no renovable, el cuadrado naranja al monóxido de carbono, el negro al carbono elemental, black carbon o carbono negro y en un recuadro amarillo está señalado el efecto neto total en el clima. Como se puede ver en esta gráfica, el recuadro verde, que es el carbono orgánico, tiene un efecto de calentamiento negativo, está por debajo del cero. Esto quiere decir que tiene un efecto de enfriamiento, como habíamos comentado anteriormente, que tiende a compensar el efecto de calentamiento de las otras sustancias. Pero como vemos, este efecto de enfriamiento del carbono orgánico está muy lejos de llegar a compensar el efecto de calentamiento de las otras sustancias. Como se puede ver en esta gráfica, la cocina o el sistema de cocinado que tiene un efecto neto más importante en el clima es la cocina tradicional, seguida por la cocina mejorada básica, a continuación por los dos gasificadores y, por último, el GLP. Bueno, el objetivo de esta gráfica no es tanto entrar a analizar la cantidad de emisiones de estos tipos de cocina, sino intentar mostrar que el panorama o la visión del efecto que tenga el cambio climático en los sistemas de cocinado se va a ver afectado por una serie de diferentes sustancias de efecto invernadero y que, además, efectivamente, este potencial va a variar de una cocina a otra. Aquí tenemos otro ejemplo de un estudio que realizamos en Senegal. Esta gráfica muestra solo el efecto del carbono orgánico del carbono negro y lo ponemos aquí para mostrar que, en este caso, la cocina mejorada, la cocina rocket, mostró unas emisiones, un efecto neto en el clima mayor que la cocina tradicional, ya que aumentaba esta cocina de forma muy importante las emisiones de carbono negro, mientras que incluso disminuía un poco las emisiones de carbono orgánico que tienden a compensar ese efecto negativo. Aquí tenemos también las emisiones de un estudio realizado en la India y en el que se muestran las cocinas de la izquierda. Las dos cocinas de la izquierda son la cocina tradicional. Se ve que son las cocinas que tienen una mayor cantidad de emisión de black carbon, que está marcado con el gris, pero también tenían unas mayores emisiones de carbono orgánico, que son las que están marcadas en azul. Por eso, en el caso de las cocinas rocket y uno de los gasificadores, a pesar de que las cocinas mejoradas han reducido la cantidad de carbono negro, como también han reducido la cantidad de carbono orgánico, el efecto neto al final es el mismo. Con todo esto, lo que queremos un poco mostrar es la complejidad y la variabilidad del potencial de calentamiento climático de las diferentes cocinas y demostrar lo importante que es llevar a cabo estudios de medición de las emisiones, tanto en laboratorio como en terreno. La foto que ven a la izquierda es la foto de un laboratorio de monitoreo de emisiones, concretamente esta es la foto del laboratorio que tienen en Dakar, en Senegal, pero existen laboratorios similares en América Latina, en Honduras, en México, en Bolivia o en Perú. Además, también existen laboratorios portátiles para poder realizar las medidas de las emisiones en los hogares, en los lugares donde se cocina, puesto que muchas veces el comportamiento de las cocinas varía mucho y es muy diferente entre el laboratorio y bajo las condiciones reales de cocinada. Este sistema que ven a la derecha, portátil, es un sistema que funciona bien, sin embargo, resulta un poco aparatoso, por lo que se están desarrollando unos sistemas que puedan ser un poco menos invasivos para las personas que están cocinando. Sin entrar en mucho detalle en el funcionamiento de este laboratorio, simplemente para que tengan una visión de cómo se realizan este tipo de mediciones, las cocinas se colocan debajo de la campana que ven a la derecha que recoge las emisiones y parte del flujo se hace pasar por una serie de sensores que miden tiempo real las sustancias de efecto invernadero, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono o el metano. Además, estos laboratorios disponen de un equipo para poder cuantificar el material particulado y para ello se hace pasar la parte de las emisiones por un ciclón que selecciona las partículas más pequeñas de 2,5 micras, es lo que se conoce por el PM2,5. Se retienen un filtro estas partículas y así la cantidad de material particulado se determina pesando el filtro antes y después del proceso de combustión. A continuación, se puede determinar la composición del material particulado realizando metodologías de análisis específicas. Como comentamos antes, determinar la cantidad de black carbon emitido por las cocinas es muy relevante debido a su alto potencial de calentamiento. Sin embargo, en general no es una tarea muy sencilla. Existen diferentes métodos analíticos para determinar la cantidad de black carbon en el material particular o en los filtros y se han usado mucho principalmente en estudios de calidad de aire urbano, en emisiones de transporte o industria. Por ejemplo, este equipo que veis aquí es el laboratorio SANSES. Es un método termóptico que se basa en la estabilidad térmica del carbono negro. Es un equipo muy preciso, pero a la vez relativamente caro y relativamente difícil de utilizar y de mantener. El reflectómetro es un sistema que se basa en las propiedades ópticas en el color del carbono negro y lo que hace es medir la luz que se refleja a través del filtro. Es un sistema más barato y más fácil de utilizar que lo anterior. Hay otro sistema que también se basa en las propiedades ópticas del carbono, que es este sistema que veis aquí en el que se coloca el filtro en una ficha especialmente diseñada para este propósito. Se hace una foto y esta foto se manda a través de Internet y hay un servidor que a través de una serie de algoritmos devuelve automáticamente la concentración de Black Carbon. Es un método barato y fácil de utilizar y que tiene una relativa buena precisión siempre que sea calibrado con un sistema más preciso como el laboratorio SANSES. El caso de este sistema de la realización de la foto desarrollado por Nextly tiene un aspecto muy interesante y es que su facilidad y el hecho de que se pueda realizar directamente con una foto que se podría realizar incluso con un móvil puede permitir que las propias usuarias o las familias de las cocinas realicen la foto del filtro que estaría situado cerca de la cocina y que lo envíen vía Internet u otros sistemas de comunicación a este servidor que estaría automáticamente determinando los valores de concentración de Black Carbon. El hecho de involucrar a las familias puede ayudar, por una parte, a aumentar el número de datos, aumentar considerablemente la cantidad de datos disponibles y, además, también es una forma muy... útil para que la gente tome más consciencia de los problemas ambientales y de salud relacionados con las tareas de cocinado. Y el hecho de estar más informados acerca de esta problemática les permitirá también participar de una forma más empoderada en los procesos de decisión. Ya para finalizar, queríamos dejar una serie de reflexiones finales sobre lo que hemos ido comentando en esta presentación. Entonces, en primer lugar, decir que las iniciativas de implementación de cocinas limpias son acciones eficientes desde el punto de vista económico, que tienen un importante potencial de mitigación del cambio climático y, además, los efectos en el clima de estas acciones pueden ser inmediatos gracias a la reducción de algunos contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro. Por estas razones, ya se han incluido proyectos de cocinas limpias en los mercados de carbón a través de los mecanismos de desarrollo limpio del protocolo de Kioto o los mercados voluntarios. Y ya hay varios países que están aprovechando el potencial de mitigación del cambio climático de las cocinas para introducirlos en algunos esquemas más innovadores, como son las acciones nacionales apropiadas de mitigación, que se conocen con las filas de NAMAS. Además, de los beneficios a nivel de cambio climático, con estas acciones de mejora de la eficiencia de la combustión para cocinar, se generan importantes beneficios en salud, en vivienda, en igualdad de género y, por eso, las estrategias de implementación de cocinas limpias deben estar muy presentes en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y, en este punto, es muy importante remarcar que son muchos los factores que afectan al potencial de mitigación de las diferentes soluciones de cocinado y que, por eso, es muy importante realizar estudios específicos de emisiones en cada región para poder estimar con datos representativos cuáles son los impactos reales derivados del uso de estas tecnologías. Para realizar estos estudios, hemos visto que existen metodologías de análisis que permiten involucrar a las familias que pueden servir para tomar un mayor número de datos sin incrementar excesivamente el coste de los procesos de toma de muestra y, además, ayuda a que las familias tengan un conocimiento más profundo de la problemática ligada al uso de energía para cocinar. Y, ya por último, para finalizar, decir que los impactos de las cocinas deben siempre analizarse de una forma integral, es decir, incluyendo aspectos de cambio climático y también de salud, sociales y de todos los ámbitos que hemos comentado anteriormente y siempre teniendo en cuenta que la tecnología de cocinado, si queremos llamar así, o el sistema de cocinado, entendiéndolo como la cocina más el combustible, son parte de un sistema mucho más amplio que debe incluir a las personas usuarias, sus prioridades, sus necesidades, el espacio en el que cocinan, la interacción de la persona con este espacio de cocinado y con la tecnología para que todo este potencial de mitigación que tienen estas tecnologías pueda ser realmente alcanzado. Queríamos darle información, si alguna de las personas que están como asistentes en el webinar quieren formar parte de la red, pueden hacerlo a través de escribiendo este correo o el contacto que existe para cada país en la propia página web. Y muchas gracias y quedamos a disposición de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Candela, Julio y Javier, por esta interesante presentación que hoy han compartido con todos nosotros. Vamos a dar un par de minutos en este momento para que los participantes puedan escribirnos sus preguntas a través del chat. Muchísimas gracias por cada una de ellas. Estamos entonces a la espera de sus preguntas. Gracias. Si tenemos una pregunta o un comentario, ya están listos. Nos dice Belén Olaya. Hola, soy Bettina Cardoso, nos aclara. Quería saber, en el caso de la violencia de género, ¿cuál es el trabajo que hacen los hombres en las comunidades donde las mujeres solo se encargan de ir por la leña? Buenas tardes, Bettina. Eso depende mucho, hay una gran variabilidad dependiendo del caso en el que nos encontremos. Es verdad que en la mayoría, dependiendo mucho de las zonas del mundo, pero en la gran mayoría de los países de América Latina, concretamente hablando, son las mujeres las responsables de la recolección de la leña. En algunas ocasiones en esta también participan los hombres y las actividades que realizan los hombres, el trabajo al que están asignados, varía mucho como en la variación proporcional que tendrá la distribución de los sectores económicos en el país en concreto. Con respecto a la violencia en la que nos referíamos anteriormente en la presentación, nos referíamos a la violencia de género intrafamiliar, que también se producirá, pero que no tiene por qué estar directamente relacionada con la energía para cocinar. Nos referíamos a la violencia que sufren las mujeres a la hora de caminar largas distancias y alejarse para la recolección de la leña, normalmente por miembros de fuera de su familia, incluso desconocidos. Es decir, sufrir violaciones y ataques violentos. Este problema se da principalmente en zonas de conflicto armado o de alta inestabilidad de violencia y especialmente en campos de refugiados o de desplazados. Espero haber podido responder a tu pregunta. Muchas gracias, Javier. Tenemos una pregunta de Federico Gómez. Nos dice, ¿el gas metano que se obtiene de los residuos de animales como los cerdos es viable como energía limpia en estos países? Buenas tardes. Soy Julio, gracias por la pregunta. Sí, sí, es viable y de hecho hay sistemas de utilización del biogás que se denomina de los residuos ganaderos a través de sistemas que se llaman de metanización. Entonces, lo único que para que sea viable hace falta que se cumplan algunas condiciones que serían fundamentalmente la climatología porque hace falta que no haya muchas variaciones térmicas y que no haga mucho frío durante épocas largas del año. Hace falta la disponibilidad de agua porque son sistemas con mucha agua y luego hace falta una cantidad mínima de residuos al día para poder mantener el sistema funcionando y que dé la cantidad de biogás suficiente para su uso. Y luego la tecnología, hay tecnologías apropiadas, muy desarrolladas para distintos entornos y lo que pasa es que aparte de la propia tecnología lo que es muy relevante es el mantenimiento. Entonces, hace falta tener bien diseñado el modelo de funcionamiento para que los pequeños problemas que van surgiendo por el propio uso de la tecnología se consigan resolver y entonces la tecnología sea sostenible y se siga usando a lo largo del tiempo. No sé si con eso he respondido. Si quieren algo más específico podemos comentar, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Julio. Tenemos también una pregunta de Javier. Nos dice, ¿qué tan lejos estamos de que el carbono negro sea considerado un commodity que pueda negociarse dentro del mercado voluntario de Gaze? Pues es una buena pregunta. Si quieres decirle a Javier, soy Julio Lumbergas otra vez. Es difícil de responder porque nunca sabes muy bien cómo va a funcionar el mercado de carbono, ¿no? Pero en particular la pregunta está dirigida al mercado voluntario, pero vamos, los mercados de carbono en general. Entonces, yo creo que no estamos lejos porque como se ha comentado antes son unas sustancias que está demostrado su efecto invernadero y además tienen un potencial de mitigación importante en el corto plazo y por tanto, pues son unas sustancias que podrían entrar perfectamente. El problema es, como ha dicho también Candela, la dificultad de medición. Que así como hacer el seguimiento de las emisiones ahorradas de CO2 o de metano es relativamente fácil, pues los sistemas de medición del black carbon no son difíciles. Entonces, la implementación no sería fácil. Y también creo que Javier va a comentar algo sobre Gold Standard. Sí. Hola, Javier. Recientemente, Gold Standard, en colaboración con Gold Standard, una de las mayores certificadoras que supongo que muchos de ustedes conocerán sobre proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con impacto social en los mercados de carbono, junto con Microsol, que es una empresa social en Perú, han desarrollado una metodología para cuantificar las reducciones derivadas concretamente por black carbon en proyectos de ciencia energética en el hogar y especialmente aplicada a proyectos de energía para cocinar. La problemática o uno de los puntos fundamentales de esta metodología es que solo tiene en cuenta y solo puede aplicarse aquellos modelos de cocina muy eficientes y que dentro de la clasificación de modelos de cocina están en el penúltimo nivel de eficiencia, es decir, modelos mucho más avanzados que la gran mayoría de los modelos que se instalan actualmente. Sí. Por complementar un poco ya las dos respuestas de Javi y Julio, que efectivamente hay una metodología ahora desarrollada de Gold Standard, la peculiaridad que tiene el black carbon, además de lo que decía Julio de la dificultad de la medición, es que como ya hemos comentado, el efecto del black carbon es muy importante a nivel regional. No es como en el caso del CO2, que da un poco igual donde lo imitas, es decir, en los mercados de carbono tú puedes, digamos, comprar o hacer transacciones de CO2 sin importar el lugar. Sin embargo, el black carbon, debido a esta peculiaridad y que su efecto es muy importante a nivel regional, esta metodología Gold Standard por ahora no lo contempla como para incluirlo como tal en un mercado de transacciones al igual que el CO2, sino que se pretende que la reducción de emisiones de black carbon dé como un extra a esta mitigación de cambio climático, pero de una forma un poco más especial. Ya, muchísimas gracias Candela y Javier y Julio por sus respuestas. Tenemos un comentario adicional de Belén, ella nos hacía la pregunta sobre las actividades de los hombres mientras las mujeres recolectaban la leña y nos comenta, nos dice, es que en Argentina los hombres se ocupan del cuidado de los animales y las mujeres y hombres juntan leña. Entonces, en estos casos, ¿por qué los hombres no buscan la leña? También en estos sectores que comentaban en las estadísticas. Hola, ahondando en el tema, obviamente las diferencias en torno, tenemos que entender que el hábito de cocinar y de todas las actividades que se realizan alrededor del cocinado son hábitos que están muy marcados por los hábitos y por la cultura de las poblaciones de las que nos ocupamos. Por lo cual, las diferencias incluso dentro de los propios países son muy grandes. Es decir, no podemos generalizar una razón concreta por qué razón las mujeres o los hombres, dependiendo del caso, son los encargados de la recolección de la leña en los hogares, ya que esto varía ampliamente dependiendo de la zona del mundo. Como podemos ver en la diapositiva, muchas gracias Candela por mostrar la diapositiva, podemos ver cómo hay países como Ghana o la India, donde el tiempo destinado por mujeres y hambre es prácticamente igual y sería una actividad que está muy igualada, mientras que en países como Nepal son las mujeres principalmente las encargadas, o en países como Etiopía son los hombres los que se encargan principalmente de esta labor. Como no he trabajado en ninguno de estos cuatro países, no puedo dar la razón concreta por qué se produciría esto, pero sí estoy seguro que se produce debido a casos o a actividades o temas culturales concretos. Por ejemplo, en países de ciertos países son los hombres los que recogen la leña porque las mujeres se encuentran mucho más recluidas dentro del espacio del hogar o en otros países, como se considera que la recolección de leña está relacionada con la cocina, se considera que es una actividad que deben realizar las mujeres. Entonces, existe, en resumen, existe una gran viabilidad y no existe una razón concreta que se pueda relacionar de una manera y que se pueda dar una respuesta única, sino que es una respuesta que puede ser a nivel país o incluso a nivel región o a nivel zona o pueblo o etnia, dependiendo del caso. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas hasta el momento. Nos agradecen la presentación del día de hoy nuestros participantes y no queda más que agradecerles, Candela, Javier y Julio, por esta súper interesante presentación que hoy nos han compartido. para expertos en red de OLADE, ha sido un gusto tenerles. Les invitamos a que puedan seguir compartiendo información tan valiosa en próximas oportunidades, así que desde ya están cordialmente invitados para que puedan compartir con nosotros próximos webinars. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. También agradecerles a nuestros participantes que se han conectado a diferentes lugares de América Latina y del mundo. Muchísimas gracias por su conexión. Les invitamos a que se mantengan atentos a los próximos eventos que serán difundidos a través de la página web de expertos en red.olade.org y también de las redes sociales de OLADE en el Twitter, en el Facebook. Por favor, manténganse atentos y les podremos avisar de los próximos eventos que estamos planificando para todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una solicitud. Gracias. Gracias.